El abogado Melkis Camerer Camerer solicitó al juzgado tercero administrativo oral del circuito judicial de Valledupar una acción de cumplimiento contra el municipio a fin de que se notifique al cabo de un año a los propietarios de vehículos para que se presenten a sulcenar la causa que dio origen a la movilización o de lo contrario proceder a rematarlos. El juzgado tercero administrativo según sentencia del 18 de mayo de este año ordenó al municipio de Valledupar que en 15 días envíe una comunicación a todos los vehículos que pasado un año estén inmovilizados y no han susanado la inflación para que en 15 días susanen la inflación, de lo contrario está en obligación constitucional y legal de rematar dicho vehículo. Este fallo es a nivel nacional porque ahí se está ordenando a darle cumplimiento al artículo 128 del Código Nacional de Tránsito modificado por el artículo primero de la ley 1730 del 2014. Lo que me preocupa es que cuando el municipio vaya a entregarse vehículo no esté el vehículo, el vehículo está deteriorado totalmente, ellos tendrán que pagarlo. Por ese motivo nosotros también estamos iniciando esta acción de grupo para que el municipio responda por más de 70 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados por las inmovilizaciones ilegales, por el vehículo en deterioro y por la proliferación de decretos ilegales. ¿Por qué? Porque el artículo sexto de la ley 769 del 2002 establece en su parágrafo tercero que bajo ninguna circunstancia se encuentran los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados expedir normas de tránsito de forma permanente que modifique el código. Sus desplazamientos en la ciudad háganlo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad. Confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.